Ahora escuchen atentamente, porque es el momento de saludar a nuestro columnista cinéfilo number one, el señor Javier Alejandro Erleje. Hola, mi amigo. ¿Cómo te va? Muy contento de estar con ustedes. Contentísimo este jueves, que no se sabe, la semana lluviosa, humedad, la ropa que se te pega al cuerpo. Pero bueno, tenemos muchas opciones y diferentes para contarles en este jueves, chicos. Qué bueno, amigo, qué bueno. Ojo, ¿eh? Ojo porque dicen que se alarga en cualquier momento, así que el terreno está fértil para una muy buena película. ¿Qué tenemos, amigos? Ahora arranquemos a TR. A ver, ¿qué tenemos? Mirá, arranjamos con lo nacional, tenemos Simulacro en Octubre TV, esta plataforma exquisita que dirige nuestra amiga Paula De Luque, con una propuesta que se hizo solamente en Estados Unidos, Francisco Orcópola, que lo hizo con un corto y después perdidos en Londres, la hizo Woody Garrison en 2019, digo bien, 2017, que es hacer cine en vivo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hacer cine en vivo? Esto ocurrió en Rosario y ahora la película está subida a la plataforma de Octubre TV. A tal hora, el viernes pasado, se proyectó la película en Rosario desde el Centro Cultural Atlas, y esa película es directamente, y no es teatro, porque en un plano secuencia no hay una sola cámara que esté filmando el teatro, aunque tiene que ver y tiene teatralidad, ya te voy a contar de qué se trata, sino que va siguiendo a los actores también en distintas locaciones dentro del Centro Cultural. Entonces hay que decir que no es teatro, filma donde se pone una cámara y se filma una obra de teatro que podés ver en Teatrix, por ejemplo, la plataforma que tenemos los que queremos ver teatro. Ché, Javi, es loquísimo esto. Pero siempre viste que es muy loco, es muy loco, chicos. Muy bueno, muy loco y muy grosso, la verdad. Muy original. Interesante, tengo muchas ganas de verla. Esta es de Cinear, ¿no, amigo? Me dijiste, ¿la podemos ver en Cinear? No, esta es Octubre TV. Ah, Octubre TV. Chicos, hoy empecé por otra esquina. Muy bien, me gusta. Por Octubre TV la podés ver, te haces ocio, es totalmente gratuita, no te cuelgues, ¿por qué? Porque no se sabe cuánto tiempo va a estar en la plataforma, primero no le van a subir, ahora la subieron. Y para mí es un hallazgo. Gustavo Postiglioni, Lazadito, El Cumple, siempre ha hecho esas películas que vos decís, te vuelan y te pasan la cabeza y es disruptivo en las maneras de contar. Y es polémica ahora y aparte es muy crítica y tiene varios tópicos. La historia parece sencilla, pero tiene varios capas de significado. Es un director que se junta con una intérprete para hacer un casting y a su vez hay como un fantasma y una periodista. En este casting se quiere recrear a través de ese monólogo, el personaje del director dentro de la misma película, que quiere hacer revivir una película desde los 20 años. Tiene muchos guiños cinéficos y a partir de ahí va desplegando un montón de temas. Por ejemplo, el tema del plagio. El tema del plagio está muy presente. Antes de ser de los actores, Lara Todeschini, Claudia Sigmund y Gustavo Guirado, que son los tres actores que conforman este trío, que están espectaculares. Y el texto te va a volar la cabeza, pato y hago. Un texto interesante y tiene varias capas. Por ejemplo, un de plagio habla un poco y lo toma la frase ideal de Charlie García, que dice, todos copian. Pero si vos le copiás a uno, sos mediocre. Si le copiás a todos, sos un género. Bueno, tiene otra frase que a mí también me encantó, como dice Stravinsky, lo ideal no es copiar, sino robar y lo mayor cantidad te pueda. Que dice como dentro lo del plagio y bueno, como también la cuestión del periodismo. Después también tiene otra frase que hace crítica también a la crítica, al rol de los críticos en el país. Por ejemplo, te dice, que te voy diciendo, las críticas, los críticos son jueces, son capaces de dictaminar reflución perpetua cuando algo no les gusta. Y ahí el tipo, el personaje que hace, el del director rompe la cuarta pared y te habla que el personaje de Franz Underwood, Kevin Spacey en House of Cary, y le dice, oh no, no es así. La verdad que tiene unas frases que son increíbles, chicos. Ahí te sacudió a vos, Javi, se la agarró con tu nicho, boludo, se la agarró con los críticos, igual te gusta. Yo soy de buena leche, los críticos, siempre les digo, más fácil a los chicos adjetivar, destruir. Cuando hablamos mucho, rol de la crítica, y siempre nos cura, lo que hacemos, lo que hacemos, que es muy fácil destruir, lo más difícil es construir y encontrar un lado, está bien, hay cosas que son indefendibles. Está bien. Yo cuando le sigo en Nacional, le digo, cuando es indefendible, bueno, tratamos, si no te gusta, no la mates, no escribas nada y listo, dejará pasar como que no exista. Dentro de lo que es la sede nacional. Después matá a todo lo que quiera. Ah, también cuestiona el arte, dice, el verdadero arte, chicos, es la experimentación. Y también un poco el encorsetamiento del arte, con el tema de los Oscars y con el montón de cláusulas que tenés que tener para que una película sea ganadora, que dice, ¿qué sería el arte si replicara todo solo el momento histórico, sin ninguna conciencia crítica, de acuerdo a la mujer vigente? Se mete con todo, se mete con todo. Se mete con el peronismo, que dice que el peronismo es masculino, que no se puede decir el peronisme, que el peronismo es masculino el que es machista, tenés un montón de cosas. Ah, bueno, pero el chabón. Avanteá. El chabón sale contra todo, boludo. Impresionante, ahí estamos justo viendo escenas. Es calle ese hombre horrible. Pero señor, ¿qué le pasó con esta peli? Se le metió con todo. ¿Qué le pasa? Igual, igual. No dejó Twitter sin cabeza, te digo la verdad, pero en un montón de cosas estoy mirando que tenés pero joyitas, que decís, no se salga nadie acá. Me va. ¿Qué pasa? Y después también se mete con media de Amazon, y se la peli, las historias que venían ahora están todas formateadas. Saben que esto es lo que se va a pasar en Amazon, en Disney, todo es igual. Hay una realidad paralegra que se toca a los márgenes y están todo lo que es el cine independiente, que es verdad. Porque vos ves las películas, son muy iguales, salvo experiencias gloriosas como pueden llegar a ser, no sé, La Reina, un montón, Gambito de Damas, pero son todas muy iguales, muy encorcentadas con determinada fórmula, a tal minuto mete un chiste, a tal minuto como muy Hollywood. Por eso digo que se la agarra con todo. No queda en esta película, a ti tenés en cabeza, la verdad que, pero bueno, la verdad que se puede dar, me encantó, chicos, así que bueno, yo te digo que no se las pierdan. Y también se mete con las coproducciones, tal vez te digo la última. Si hay una coproducción que metemos a un colombiano, metemos a un español, para que sea internacional, y a un argentino que es porteño, no puede ser de otro lugar. Se metió con todo y parece como un Frankenstein. Mirala, porque son muy buenos los diálogos, y aparte tiene mucho amor, mucha poesía, y también se va con todo. Yo creo que lo que quiere es generar polémica. Y obvio. Es polémico. Si esta película hubiera estado en otra plataforma Netflix, estaría todo el mundo hablando, porque se tira contra todo. Pero un poco la idea es provocativo, es que dar a la reflexión y a la crítica también de la misma película de esos chicos. Claro, claro. Evidentemente es también parte de la estrategia. Bueno, simulacro, en Octubre TV, esta plataforma que tiene el Grupo Octubre, que ya van varias personas que me la recomiendan. Suelen subir algunos contenidos bastante piolas. Y lo bueno es que es gratuito. Así que, golazo del Diego. Bueno, amigo, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué otra cosa te lajiste? Yo trajo un montón. Quiero que me digan por cuál sigo, quiero que me sean de bitácora, para no marear a nuestro operador, que se me están poniendo los trailers y todo. Y que vamos por distintas plataformas, te voy a seguir, si no, por Tropero. Esa, esa te iba a preguntar. Otra de la película, esta ya no va en Octubre TV, sino por otra, que es Construir TV, que es de los sindicatos de trabajo, también va por ese lado. Y en este mes están las dos producciones. Una que es Tropero, que para mí, te digo, la verdad, me encantó, que se va a hacer toda una estancia, como podemos ver en la ciudad, en la provincia de Santa Cruz, que va con todo el lugar, pero a través de las cuatro estaciones. Tiene mucha poesía y una fotografía que está al servicio de la producción. No es un documental que podamos decir, no, mirá, es solamente para ver esos pasajes, sino que es a través de la actividad en una estancia, como podemos ver, de la esquila, que aparece la parte de la esquila, la actividad en la parte del verano, como tienen que sufrir toda la parte de los trojeros, ese oficio que es arrear a todas las ovejas, llevarlas a un determinado lugar, con el tema de la nieve, y también la relación del hombre con el animal, la relación para que vean que no les ataquen, por ejemplo, el puma o el león, cómo están con los perros, cómo van atisbando cuando baja el sol, que es la época, el horario que aparecen los leones, para que no ataquen y se pueden comer de una a seis, también sobre las aves, sobre el cóndor, sobre el águila, que cuando ellos están viendo que hay sobrevolando un puma, quiere decir que algo les va a quedar de comida también, y ellos pueden dar comunicación, después de estar los pumas. Me parece bárbaro, y no es cabeza parlante, sino que todas las charlas, todos los testimonios que tenemos de los distintos troperos, están contados, pero con las imágenes de las personas en su actividad, y no con un tipo sentado hablando bla, 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 bla. Bien, me gusta eso. Sino que mientras transcurra la actividad de ellos, me parece disruptivo en ese sentido, me parece bárbaro, así que la podés ver, y también en forma gratuita. Se estrena, se estrena mañana en Construir3, como les decía, otra de las plataformas para poder ver. Me gusta, me parece interesante. La otra es Octubre TV. La otra es Octubre, sí, esta es Construir TV. Tienen las dos algo que ver con algún que otro sindicato, una el de la construcción y el otro el de trabajadores de edificios, sería así. Mucho, qué sindicalizado que está, Javi, hoy, mamadera. Che, pará, hoy les cambié la bitácora, muchachos. Pero mal, pateaste el tablero. Amigo, hay una miniserie, trajiste una miniserie hoy, no sé de qué se trata esa miniserie, ¿me la contás? Oh, la miniserie se va a partir la cabeza. Es toda sobre la figura de Doménico Modunio, la leyenda italiana de la canción Volare, que el operador nos quiere poner para acompañarnos, es maravillosa. Se va a poder ver por Europa a Europa, se repite, ya estuvo el día, no vas a repitar el 14, también se repite el día 21, a las 12 de la noche, y también el segundo capítulo. Que luego lo pudiste el primero, lo podés ver el sábado a la medianoche. Bien. Y en esa noche, madrugada del sábado, es una de los cantantes italianos más preciosas voces que tuvimos. Y tiene mucho espíritu italiano, mucha pimienta italiana. La verdad que está interpretada por Sioceme Fiorelli, cantada por él de forma maravillosa. Estás a acordar mucho cuando él, uno de los dos son muy chicos, Doménico Modunio, fue uno de los grandes cantantes italianos, y fue, bueno, el propulsor de todo lo que es la música italiana moderna, en los 60, en los 70. El cantante es de Polignano, quería ser un cineasta, estudió en el Centro Experimental de Cinematografía, dejó su pueblo general de Polignano, y se fue a vivir a lo que es Roma, para poder triunfar. Le costó, empezó con un bolo. Él siempre fue un muy buen cantor, pero tuvo la posibilidad en vida de crear grandes éxitos. En el año, te digo, en el año 1950, no te quiero mentir, ganó el premio del Festival de San Remo, y después también ganó dos veces más por la canción Volar. Después de ese año también ganó, salió tercero en el Festival de Eurovisión. En el 80 y cubo afro, con 57 años le agarró un ACV, un accidente cerebrovascular, y quedó mostrado en silla de rueda, y el otro año no pudo cantar más, y bueno, estuvo durante muchos años como diputado del Partido Radical Italiano. El Partido Radical Italiano sería una especie de cambiemos. ¿Por qué? Porque los de izquierda dicen que hay derecha y los de derecha dicen que hay izquierda. Más o menos como el tipo común, un cambiemos, para que tengas una idea de lo que sería en Italia. Y bueno, siguió sucediendo la política, hizo más de 38 films, dirigió una película, estuvo en Telefilm, pero la verdad, con las canciones son bellísimas, hablan al amor, y aparte, es un homenaje al Cinema Paradiso. Recordemos que también Domenico Modiuno filmó Vas Corazones del Espíritu de Sica, que para él era empieza la película como Cinema Paradiso, como un homenaje al cine, el chico haciendo, viendo cuando él era chico y mirando las películas que vio más de 10 meses en la reunión del Instituto, esta gran película del neorrealismo italiano. La verdad que se enfoca en una parte, de cuando él es chico a cuando él surge y se consagra con la canción Volare en el festival de San Remo, uno de los festivales más importantes de la música en Italia. Hasta ahí toma el foco, no pone el foco cuando él se enferma, cuando va triunfándolo, cuando ella triunfó con ese gran éxito que es Volare, que te va a partir la cabeza de Volare que se da el look de pintote y blue en el cielo azul pintado de azules, en el nombre original, pero todos le decimos Volare, claro, decime eso y no sé de qué carajo me estás hablando, decime Volare y las tenemos todas. Volare. Hay una versión muy hermosa de este tema de Jimena Zariñana que me vuelve loca. Ah, mira, nunca la escuché, la podemos escuchar un día. No, lo que es Jimena Zariñana cantando ese tema que además creo que de hecho era en un concurso como con él fue en un programa que lo hizo y creo que era como una especie de concurso y creo que se hizo conocida así. Con este tema. Ah, mirá que loco. no, no, no. Acá la tenemos, mirá. Ella me enloquece. ¿Este es? Sí. Ah, mirá, la amo. Y lo hace en inglés, la reversiona en inglés. No, no, es hermoso. Igual después creo que el estribillo no. El estribillo no, y es que el estribillo es lo particular. No, no es tan bello. Tiene que decir volare, después hablame en árabe si querés, pero que diga volare, o no, por supuesto. le cuento una anécdota ya que estamos con el que le está cantando en inglés. Hasta tuvo la posibilidad de convocado también. Este documental está producido por la RAI que dio en el 2013 convocó más de millones de personas. Tuve la posibilidad en un momento, está en la radio también, de decir, hacer un homenaje cuando estaba en la discriminación de la gira por Italia, Fran Sinatra le dedicó un tema a Fran Sinatra. Ah, mirá, mirá que loco. Y no se encontraron por milésimas de segundos en el estudio. Ah, mirá, dos potencias tremendas, ¿no? Espectacular. Espectacular. Y uno de los temas de él lo grabó Fran Sinatra también, chicos. Mirá. No, lo que sí sé es, o sea, yo no lo ubico de rostro, pero Domenico Moduño el nombre te suena y ni hablar sus temas, ¿no? Ni hablar sus temas, han quedado para la posteridad. Hoy en día, seguramente, hay jóvenes que vuelven a decir volare, volare y saben, se lo conocen al tema. Aunque sea de oído lo tocaron. Aunque sea por Jimena Sariniana. Pero le llegó, le llegó. Bueno, amigo, ¿qué más tenemos? Tenemos Cinear, ¿no? ¿También? Y tenemos Cinear. ¡Uf, uf, uf! ¿Cómo venimos hoy, pato? Tenemos de todo acá en Botica. Bueno, una de las películas también, tenemos muchas, dos de los concursos de Raimundo Gleisi son las películas ganadoras, que son las operas primas que se le dicen. Tenemos de la producción de la Eugina de Iñaki, Echebagria. ¿Qué sería esta película? Es de un chico, es un niño que vive en penaselva, en situación selvática, y es cooptado por un ejército, un ejército de la paz, que no tiene nada de paz, que es misógino, machista, tiene con ideas terribles que le meten a los pibes, también lo cooptan para él, transformándolo y ya no teniendo más niñez, y no te puedo foliar más. Iñaki es el... Es una película también muy interesante para verlo. ¿Quién es? Iñaki es el novio de uno de mis mejores amigas. ¡Me estás jodiendo! No, te lo juro. ¿En serio? Sí, lo quiero mucho, mucho, Iñaki es un gran, gran, gran compañero. Bueno, doble voto de confianza. Sí, 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 es un gran director también. ¿Cómo se llama la peli? La peli Selva. Selva. Es un director neuquino, como te puede decir nuestra amiga Agus, así que bueno, tenemos dos películas muy federales. Y la otra que dio para hablar, estamos desde la mañana entre mi marido, entre una crítica con Florencia, que es un falso documental, pero que escribió que ni los críticos sabíamos que es un falso documental, que es Zófis en el Cañaveral. Me encanta. Se reflexiona sobre una supuesta película que nunca existió. Todos nos comimos porque vas a tener en la película como es un documental testimonio de Rayar Cosa de Laura Casabé que estuvo con nosotra, directora de Los que vuelven, de Diego Terotola, el crítico de Página, el crítico que también estuvo en el festival, presidente del festival Asterisco. Sobre que la película, que a él había un cuco de plagiado esta película de Zófis en el Cañaveral, una de las primeras películas de Zófis en Estados Unidos, San Romero, recordemos La noche de los muertos vivientes, y que le había plagiado la película. Entonces, bueno, hacen hablar a muchos, pero es una excusa esto para contar los orígenes del cine de terror en los 60, cómo surgió, cómo surgió en Estados Unidos y también va bajando para contarnos lo que pasó también acá en la Argentina, que bueno, no hay demasiado referente, pero en el tema mundial en los 60, como una cosa también contra la Guerra Fría, contra el comunismo, contra la invasión, contra el miedo, ¿no es cierto? Y después también contra el miedo a la bomba nuclear y que siempre en Estados Unidos era como clase B, pero también le tenían mucho miedo y los censores y estaban mucho por el tema del miedo porque ya que hablaban mucho con el tema de las metáforas. Claro, claro. Entonces es como que siempre que se le tuvo a este tipo de realizaciones muchos de acá en el país tenemos que estar representados toda la parte de las películas, recordemos, el primero fue Leon Trimovsky con la película La orgía noturna de los guantinos de los vampiros y después por Emilio Baila con dos textos que sangre de vírgenes y la venganza del sexo y el otro tercero que vos seguramente lo escuchaste nombrar Pato y Agus que es Francisco Ignacio Ibáñez y Mérida. Claro que sí. No sé, pero me interesa la venganza del sexo. ¿La venganza del sexo? ¿Así se llama? Emilio Baila, sí, sí, la venganza del sexo. Esos son los antecentajes, eso es lo que tomo de ricos de este falso documental que te sirve como muy didáctico para decir los orígenes del cine del terror, qué representaba el terror, cómo hablaban en forma de metáfora, que lo que querían decir no estaban diciendo, estaban diciendo tan justo y por eso siempre le tuvieron tanto miedo y bueno, y también que fue una manera de denuncia a su ciudad. Claro. Eso me parece el testimonio de Isabel Sable, está muy bien hecho y también hasta inventaron al falso director o como otro nombre, falso, Julio Linares, Montes, es supuesto, zombies en el cañaveral. Es un delirio. A los críticos nos enteramos, me enteré hoy por un colega nos enteramos, nos agarró un ataque de locura, nunca existió, porque él decía que esa película fue prohibida, después de la edad de Estados Unidos, zombies en el cañaveral, inventaron todo, todo. Me encanta esa bizarriada. Claro, claro, ahí veíamos pasar desde la coca a Sarli, impresionante, impresionante, amigo, me encantó esa. Bueno, a ver, hagamos un repaso, tenemos Simulacro en Octubre TV, esta que es como especie de teatro con una cámara, ¿cómo se llama? Cine en vivo. Sin en vivo. Con la película en vivo y en directo con planos secuencias, planos secuencias, que la estuvieron tomando directamente con el montaje con banda en vivo y todos tuvieron, Paco. Tremendo. El teatro atrás de Rosario, el teatro atrás de Rosario. Tremendo, bueno, Simulacro en Octubre TV, tenemos a Troperos en Construir TV también, a partir de mañana. Y después tuvimos la miniserie de Domenico Moduño, Volare, Volare, y nos vamos a cinear. Europa, eso en Europa, Europa, Volare, Volare, en Europa, Europa, mirá cómo está todo pensado acá. Y después, en cinear tenemos dos estrenos, Zombies en el Cañaveral, que es esta flayada, esta flayada atómica que se inventaron en esta peli, y tiene unos grandes testimonios, la verdad, me da mucha curiosidad, y Selva, ¿no? De la cual también se ha oído hablar bastante, también estrenos de cinear para esta semana. Javi, amigo, espectacular lo suyo, compañero, ¿qué quiere que le diga? La verdad tenemos acá para pasar esta lluvia que aparentemente es inminente pasándola mirando lindas pelis, amigo. Les agradezco, muchachos, así que bueno, nos vemos la semana que viene y me voy a segunda tarde, en un rato sigo una radio colega con ustedes a las dos de la tarde. Esa. Mi primer programa. ¿Hoy arrancás, amigo? Hoy arrancamos Nacional Folklórica a las 14.10, chicos. ¡Vamos, carajo! Ese era un secreto que teníamos guardado, no lo habíamos anunciado, Javi es staff del Nacional Folklórica ahora. ¡Vamos, manado! Así que felicitaciones, amigo, nos alegra mucho. Vas a ser... Muchas gracias, esperemos que nos vaya lindo. Sí, te va a ir re bien, amigo, sos tremendo profesional. Olvídate, la vas a romper. Pásala lindo. ¿Con quién es? Con Jauregui, ¿no? Mirá, el programa está la raíz con la Colomerino y Martín Jauregui. Mirá. Buenísimo, buenísimo. Y Javi ahí haciendo todo lo que él sabe, chiquis, lo que él sabe, rompiéndola. Felicitaciones, amigo. Mucha merda hoy, ¿eh? Mucha. Feliz estreno. Muchísimas gracias, Javi. Abrazo, Javi. Ahí pasaba, ¿eh? Abrazo inmenso. Nuestro columnista de cine, series, arte, 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 Javi y Alejandro Arlick.